de la tormenta tropical ETA y ahora depresión tropical. Continuamos con más informes, Cecia, y es que pues nuestros corresponsales están siempre activos justamente para moverse y brindarnos más detalles acerca de sectores que son Mapulera. Y Gerson Guzmán, enorme roca ha caído sobre un vehículo. Gerson, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, compañeros en estudios y amables televidentes. Así es, en efecto, acá en la carretera internacional CA4, sector de el barrio Buenos Aires, colindando con el popular barrio La Hueltona, ha caído una enorme piedra sobre un vehículo pick-up, el cual ha quedado acá pues destrozado, destrozado, producto de la caída de esta enorme roca, la cual ha aplastado a este vehículo que se encontraba aparcado aquí a la teoría de la carretera internacional CA4, sector de barrio Buenos Aires, en la ciudad de la entrada Copán. Esto acaba de ocurrir hace unos momentos. Mire usted cómo ha quedado este vehículo completamente destrozado, le ha caído esta enorme roca. Afortunadamente no habían personas en el interior del vehículo, solamente se encontraba acá aparcado, le ha caído también una luz de tierra de lo que arrancó esta enorme roca que se ha desprendido desde este de esta falda, este cerro, este paredón, acá ubicados en la carretera internacional CA4, la ciudad de la entrada Copán, es donde ocurre esto, este vehículo ha quedado inservible, prácticamente le ha caído una enorme piedra, una enorme roca, mire, miren amado, este es lo que está ocurriendo acá, precisamente en el barrio Buenos Aires, colindando con el barrio La Hueltona, aquí este vehículo ha quedado dañado seriamente, dañado seriamente, puede ver desde dónde se desprende esta roca, lo cual pues ha dejado serios daños acá materiales, acá el vehículo, automotor tipo pick-up, difícil la situación que se está viviendo acá, en la ciudad de la entrada Copán, en donde ya comienzan a darse los azotes de esta tormenta, de esta, del huracán Eta, en la ciudad de la entrada Copán, ya se empieza a sentir el azote, ya en este momento viene llegando la policía de vialidad y transporte a verificar qué es lo que está ocurriendo acá en el sector del barrio Buenos Aires, de la ciudad de la entrada Copán, donde esta enorme roca ha caído sobre este vehículo pick-up, a la altura de la carretera internacional CA4, salida hacia Santa Rosa de Copán. Compañeros, desde acá, desde el lugar de los hechos, con este contacto, yo retorno con ustedes a estudios principales.